Soy hermana de Abel Roque Ortiz, desaparecido el 16 de septiembre del 2014. Hoy, a dos años y ocho meses de su desaparición, seguimos buscándolo y sin respuesta de la justicia. Seguimos sosteniendo que los principales sospechosos de la desaparición de mi hermano Abel es su ex-mujer y su amante, el comisario Cecilio Acevedo. Seguimos esperando que la justicia tome medidas y seguimos buscando, no solo yo, mis nueve hermanos, mi madre y mi padre, aún seguimos buscando a Abel Roque Ortiz y seguimos aún sin respuesta de la justicia. Si sabes algo, contalo. Si has visto a Abel, ayudanos, ayudanos en esta búsqueda, en este dolor de no saber qué le hicieron a Abel. Gracias.